Si un día que mandó, si tus sueños y gustar, danza que solo voy a morar Ser el que quiere ser feliz, si acaso vos serías, y no sigas ser feliz, esa palabra sería yo Porque mistura su hermana va, y en su cuerpo la angonía Una fiesta de campo cieva, danza que solo nos alegría Si un día que mandó, si un día que mandó, si acaso vos serías, y no sigas serías Si un día que mandó, si tus sueños y gustar, danza que solo voy a morar Ser el que quiere ser feliz, si acaso vos serías, y no sigas serías, y no sigas serías Si un día que mandó, si acaso vos serías Si un día que mandó, si acaso vos serías Si un día que mandó, si acaso vos serías, y no sigas serías Si un día que mandó, si acaso vos serías Si un día que mandó, si acaso vos serías